El día de hoy te voy a explicar cómo puedes ocultar un chat o una conversación en tu aplicación de WhatsApp así que continúa viendo este vídeo para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación oficial tal cual como ves en pantalla ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el chat o la conversación que nosotros queremos ocultar una vez elegida la conversación simplemente vamos a ingresar en el perfil de esa persona tal cual como ves en pantalla una vez estando aquí vamos a bajar y le vamos a dar en donde dice bloqueo de chat y lo vamos a activar y simplemente le vamos a dar al botón de continuar y ahora como ves en pantalla nos van a pedir nuestra huella para verificar que si somos los propietarios de ese dispositivo móvil ya como ves en pantalla el bloqueo de chat se encuentra activo ahora si nosotros nos regresamos a la parte de inicio como ves aquí ya no está el chat pero si nosotros bajamos vamos a tener este apartado de chat bloqueado para ocultar por completo la conversación simplemente vamos a ingresar en donde dice chat bloqueado vamos a colocar nuestra huella nuevamente vamos a esperar que ingrese y ahora aquí tenemos esta conversación ahora vamos a darle en los tres puntos que vemos en la parte superior derecha y vamos a ingresar en donde dice ajuste para bloqueo de chat ahora vamos a darle en este primer apartado que se llama ocultar chats bloqueado y lo vamos a activar ahora como ves vamos a tener que crear un código secreto y el código puede ser cualquiera simplemente tiene que ser un código que tú puedas recordar en este caso para el ejemplo voy a utilizar 1,2,3,4 y le daré al botón de siguiente voy a volver a escribir mi código secreto y le daré al botón de listo y como ves en pantalla ya la opción de ocultar los chats bloqueados se encuentra activo ahora si nos venimos al apartado de inicio y deslizamos hacia abajo el apartado de chats bloqueado ya no aparece y de esta manera podrás ocultar cualquier conversación o cualquier chat recuerda que cuando bloqueas un chat no vas a poder recibir notificaciones de esa persona simplemente vas a tener que ingresar en el chat para verificar si ya te han enviado mensaje y para encontrar estas conversaciones bloqueadas es muy fácil simplemente nos vamos a venir a la lupita que vemos en la parte superior derecha y aquí vamos a ingresar el código que nosotros hemos creado para bloquear los chats por eso debe ser un código que siempre recuerdes en este caso el código que yo cree es 1,2,3,4 y al momento de ingresar el código como ves en pantalla ya aparece el apartado de chats bloqueado y cuando ingresemos en él vamos a tener las conversaciones ocultas y espero que este pequeño tutorial te sea de muchísima ayuda y si es así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal nos vemos en la próxima